que era fuego extraño, era que literalmente estos muchachos que tenían una herencia de Dios, estos eran hijos de un hombre ungido, oiga que fuerte es esto, aquí está la vida de Aarón, aquí está la vida de Moisés, aquí está la vida del sacerdote de Dios Aarón, y aquí está la vida del hombre más ungido que conoció la tierra de Egipto llamado Moisés. ¿Qué tal mis hermanos? Bendiciones a todos, placer saludarlos, soy el pastor Rafael Ramírez, esto es Ministerios Unidos Global, vamos a hacer un de repente, ayer mientras venía en el auto, con unos hermanos, con Joel, con su esposa Jenny, veníamos de la zona sur, ahí estábamos dejando a mamá, y bueno ayer era un día interesantísimo, porque cumplí 37 años de servir al Señor ininterrumpidamente, eso es mucho, servir a Dios ininterrumpidamente durante tantos años es realmente una bendición. Entonces, quiero primeramente agradecer al Señor por la vida de mamá, mamá ha sido y será un pilar muy fuerte en la vida mía, en la vida de la familia, pero yo no puedo dar testimonio de la familia, yo doy testimonio de lo que es en la vida mía, mamá es ese ser que no se le podría poner calificativos, no existen los calificativos, ella se merece, no un premio, se merece los mejores premios del mundo, una mujer con un corazón lleno de Dios, con una vida ungida por el Espíritu, y con una bendición del Señor impresionante. Estaba con ella, la había llevado aquí a una clínica para que le hicieran una gastroscopía, porque ella sentía como alguna molestia, bueno, descubrieron que era, y empezó un tratamiento fuerte, y ahí está. La señora, esperemos que cuando termine ese tratamiento, pues, mejoren el nombre de Jesús. Ella siempre con dolorcito en las rodillas, hay un médico en República Dominicana, que es un medicazo de los mejores, y yo le tengo un aprecio muy grande a él, pues, quizás en algún momento podamos operar a mamá, puede ser en estos próximos días, estamos orando a Dios para hacerlo, en el momento correcto, y ser guiados realmente por el Señor para este tipo de cosas. Mamá cumple 81 años, este año, en el mes de octubre, cumple 81 años. Toda una, ella es, es más que guerrera, esa señora es un general en el reino de Dios. Mis hermanos son una bendición, mi hermano Willy, que Wilfrido se llama él, o el nombre que le pusieron, Wilfrido es un maestro de la palabra, es un buen hombre, un muchacho lleno de Dios. Tiene una esposa que es una bendición, una hija, Abigail, son una bendición desde la A hasta la Z. Ellos son lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y Luzania, Lucy, mi hermana, es consejera, buena persona, mujer humilde, mujer de Dios. Y toda la familia es una bendición, mis tías, la familia por parte de papá. Tenemos relación, pero no tan cercana, porque los tenemos un poquito más lejos. Pero la familia por parte de mamá siempre estamos un poco más cerca. Y a través de mamá sabemos muchas cosas de ellos siempre. Y bueno, ¿qué le puedo decir de mis hijas? No hay palabras para agradecer al Señor por la bondad de Él y la bendición de tener las hijas que tengo. Gracias al Dios de los cielos. Gracias. Así con el corazón, gracias. Yo no sé cuántos miles de mensajes han llegado, porque son miles. Hoy me levanté y solo en el celular apenas me levanté a orar. Creo, si no estoy exagerando, que tenía arriba de dos mil, dos mil y pico de mensajes. Yo no sabía a quién responderle, no sabía de qué manera hacerlo. Por ejemplo, en el Instagram eran cientos y cientos de mensajes, superaban los cuatro mil y pico, si no me equivoco. Y si es a través del Messenger, eso eran cuatro o cinco veces más. No sé, superando los cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco mil mensajes. Es una cosa exagerada, donde es muy difícil contestar a las personas. Pero bueno, decirle gracias, gracias de corazón. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Gracias, gracias. Treinta y siete años de servir al Señor. Quiero hacer un de repente, un de repente para gente de conciencias muy elevadas. Gente con un calibre de discernimiento, de sabiduría y de comprensión de las Escrituras elevado. Así que, si usted puede darle compartir, dele compartir para que otros puedan recibir esta palabra en el nombre de Jesús. Tengo un cafecito poderoso. Este café lo hace uno de mis yernos, Josué. No sé, no sé qué hace para que el café le quede tan bueno, hermano. Bueno, quiero hacer un de repente. Un de repente, y quiero conversar con ustedes, como lo haría yo en una clase magistral, donde enseño la palabra, no levanto la voz. Necesito que usted saque un papel, que saque un bolígrafo, que saque un lápiz, que saque un lapicero, no sé cómo le llamarán. Una caneca, creo que le llaman en algunos otros países, creo. Búsquelo, porque voy a enseñar algo que le va a ayudar. Mañana domingo, tenemos la cena del Señor. Mañana tenemos la cena. Usted tiene que prepararse, porque mañana celebramos la cena. Yo he estado orando a Dios fuertemente, porque creo que va a haber un de repente divino sobre muchas cosas. Quiero que sepan que estamos orando por Venezuela. No hemos soltado a Venezuela. Maduro no califica para dictador. ¿Por qué no califica para dictador? Porque cuando tú lees la historia de los dictadores, los dictadores, aparte de ser crueles, que en esa parte él, pues, obviamente se lleva un premio, pero los dictadores son personas altamente inteligentes. Yo me leí el libro La Historia Me Absolverá, escrito por Fidel Castro. Yo me lo leí completo hace muchísimos años. Cualquier persona se sentaba a escuchar a Fidel Castro hablar. Fidel Castro, los discursos que daba en La Habana, en una plaza pública, que reunía a la gente durante horas, a Fidel lo escuchaban por cuatro horas. Y escuchar a Fidel era escuchar a un estadista. Era escuchar a un tipo con una preparación increíble. Era escuchar a un hombre que tenía una capacidad intelectual elevadísima. Era un hombre que cualquier tema que usted le tocara, el tipo tenía un alto conocimiento de lo que él hablaba. Pero Maduro no. Maduro no sabe ni pronunciar los apellidos de la gente. Se pone a pelear con un artista que va a ir a dar un concierto. Maduro está muy mal del cerebro. Entonces Maduro no califica para ser un dictador. Maduro, yo conozco choferes de buses aquí en Costa Rica. Conozco a uno que se llama Roberto. Roberto es un tipazo. Roberto es un tipo que usted se sienta a hablar con él y le da gusto escucharlo hablar. Y conozco infinidad de choferes de buses que son personas que se educan, son personas que leen. Pero no, o sea, Maduro representa muy mal al gremio de los choferes de buses. No sabe ni siquiera pronunciar el nombre de un tipo como Elion Moshra. Él dice el apellido como si fuera la avena en Estados Unidos. O sea, es una persona que no se le puede ni siquiera llamar dictador. Maduro está temblando. Maduro está en problemas. Maduro va a salir del gobierno. Cuando entre el gobierno que va a entrar, porque va a haber toda una negociación, no será fácil. A veces yo escucho a las personas en Argentina que me escriben y me dicen, Pastor, es que nosotros pensamos que las cosas iban a cambiar con mi ley, pero más bien ahora las cosas están más caras, las cosas se han puesto difíciles. Es obvio. Hermano, cualquier persona que haya tenido la capacidad de estudiar un poquito sobre lo que es el tema que tiene que ver con la economía de las naciones, sabe. Por ejemplo, si un hombre como Maduro se atreve a ofrecerle mil millones de dólares al presidente que ganó, señor Edmundo, quiere decir que a Maduro le sobran miles de millones. Obviamente no son millones de él, son los millones que se ha robado, porque Maduro cree que el petróleo de Venezuela es de él y Diosdado Cabello, que es otro ladrón peor que él y todo el séquito de escuálidos, ladrones que pertenecen a ese gobierno nefasto, un gobierno de ignorantes y de peleles, de ladrones, de mentirosos, de descerebrados, los tipos tienen problemas en el cerebro, son unos ladrones todos, o sea, ellos no ocupan presentación, son ladrones. Allá hay asesinos, allá hay criminales, culpa 100% del gobierno de Cuba, porque lo que Cuba sabe exportar a los países son asesinos locos como el Che Guevara que en Cuba se especializó siendo el mejor asesino del mundo y uno se da cuenta que uno ve hasta el día de hoy gente ignorante que se pone una camiseta del Che Guevara. O sea, hay que ser más que ignorante y más que bruto para ponerse una camiseta del Che Guevara. El Che Guevara era un tipo miserable. ¿Por qué no se ponen una camiseta del Che Guevara? como lo encontraron en Bolivia, cuando lo encontraron andrajoso, lo encontraron lleno de piojos, cuando lo encontraron hecho una desgracia, porque así paga el diablo, así pagan las tinieblas. Pero usted ve gente con bobadas como esas, ignorancias como esas, pero eso es lo que está pasando, pasando, pasando. alguien dice que dicen que es mentira, ¿qué le ofreció eso? Señores, María Corina Machado puede ser cualquier cosa, pero mentirosa no es. Téngalo por seguro que mentirosa no es. Esa señora no va a inventar una cosa como esa. Entonces, las cosas no son como, por eso es que uno tiene que tener cuidado. Alguien hablaba conmigo temprano y me decía, es que en Venezuela, realmente, los venezolanos no son guerreros. Los venezolanos realmente son gladiadores. Porque vivir bajo un régimen asqueroso, podrido, maloliente, como el régimen de los chavistas, eso es una desgracia. Ayer le quitaron la luz a todo mundo, eso fue terrible. Le quitaron la luz a la gente, estos tipos hacen lo que les da la gana. Un país que nada en petróleo y usted ve la gente haciendo cola para comprar combustible. O sea, eso es ridículo. Eso no es ni siquiera irónico. Eso es ridículo. Eso es ridículo. Yo conocí Venezuela cuando con 25 centavos de dólar usted llenaba el tanque completo. Hoy no es así. Gracias al gobierno chavista. Hoy es toda una desgracia. Retomo el tema que hablaba sobre Argentina. ¿Usted cree que la plata que se robaron los Kirchner? ¿Usted cree que todas las locuras que hizo un hombre como masa? ¿Usted cree que todos los miles de millones que se robó Cristina, que se robó el tarado este de Fernández, ¿Usted cree que los miles y miles de millones que se han robado en la Argentina, mi ley tiene que una varita mágica que entró al gobierno y ya pronto todo se estabiliza? No. Una de las cosas que mi ley tenía que hacer era adquirir un nuevo préstamo con el Banco Mundial que obviamente lo hizo y lo segundo es que para sacar a un país de donde está metido tienen que incrementar impuestos. El Producto Interno Bruto de una nación tiene que volver a crecer de donde está descuidada la ganadería, de donde está descuidada la agricultura, en todas las áreas que tiene que ver, en donde está descuidado absolutamente el agro, en todas las áreas. Todas las áreas. O sea, ¿usted cree que mi ley puede estabilizar un país en un año? No. En dos años, no. Esos cambios se van a empezar a ver en el tercer año. Eso no es como la gente piensa que ya él entró al gobierno y entonces ahora ya empezamos a tener días muy buenos. Eso no es cierto. ¿Usted cree que si Edmundo González y María Corina Machado y todo el equipo de trabajo que tienen ellos entra al gobierno venezolano, ¿cuántos miles de millones cree usted que están sacando en este momento? ¿En concubinato con el Vaticano? ¿En concubinato con bancos en algunas islas del Caribe? ¿En concubinato con los grandes bancos en Suiza? O sea, en el Medio Oriente. ¿Usted cree que si esta gente entra al gobierno, lo que van a encontrar es un país que tiene un atraso de 30 años? Un país que tiene un atraso de 30 años. ¡30 años! Pregúntese ¿Cuánta es la deuda de Venezuela? Venezuela no debería de deber un peso porque Venezuela es rico. Venezuela tiene los yacimientos de petróleo más grandes del mundo. Venezuela tiene los yacimientos de oro más grandes del mundo. Venezuela tiene gas. Venezuela tiene bauxita, tiene tantalio, tiene cerros gigantes llenos de hierro. Venezuela tiene lo que no tiene ningún país del mundo. Y usted se... Usted pregunte. Métase al internet y averigüe cuánta es la deuda de Venezuela. Es una deuda impresionante. Venezuela tiene la deuda una de las deudas más grandes del mundo porque todo el dinero se lo han robado. Escucha esto. Dele compartir porque vamos a llegar a las mil personas ahorita porque voy a soltar algo que creo que creo que le va a ayudar. Le va a ayudar mucho. Voy a traer una una biblia porque pensé que la tenía aquí pero la tengo en el escritorio. Aleluya. Ok. Perfecto. Voy a ponerme esta almohadita aquí atrás para estar más cómodo. Ok. Ahora sí. Aquí está mi biblia. Esta biblia predica sola. ¿Estamos listos? Vamos a estudiar palabra de Dios. Vamos a estudiar biblia. Vamos a darle un poquitito más aquí hacia abajo. Eso. Un poquito más para acá. Ok. Buenísimo. Me llamó mucho este pensamiento de los sabios de Israel. Los sabios de Israel decían que el que ama mucho los aplausos el día que lo critican sufre mucho. El que ama mucho los aplausos el día que lo critican sufre mucho. Por eso los hombres maduros, los hombres que tienen carácter, los hombres y las mujeres que tienen los sentidos ejercitados en el uso. Oiga bien. No viven de este tipo de cosas. Hay un peligro muy grande con millones de personas que se congregan en diferentes lugares que lo que buscan es palabra positiva, palabras bonitas, lo que buscan es una consolación humana cuando realmente los altares deberían de estar llenos de palabra, no de psicología barata. Como lo que yo dije el domingo pasado, tú no le puedes recetar una pastilla que fue creada para tratar problemas emocionales de seres humanos caídos y no le puedes recetar la misma pastilla a alguien que lo que tiene es una naturaleza divina y que está caminando en otra realidad. El problema grande que tienen los hijos de Dios en su mayoría es que no hay un hombre de Dios en esta tierra, no hay una mujer de Dios en esta tierra que tenga un llamado gigante y no sea difamado. Si a usted no lo han difamado, entonces lo que usted tiene de parte de Dios no es tan grande. Si a usted no lo han envuelto en un chisme, si a usted no lo han envuelto en algo que dicen que usted dijo y usted no lo dijo, si usted no es un pastor o es un pastor al que lo han traicionado o no lo han traicionado, yo pondría en tela de duda su llamado porque todo hombre o mujer que ha sido llamado por Dios para cosas gigantes es calumniado, es traicionado, yo conozco pastores preciosos, gente de Dios, gente de ayuno, de oración, hombres íntegros, hombres que aman la palabra, han sido traicionados de la peor manera, han sido golpeados de la peor manera, han sido dañados de la peor manera, usted ve que alguien se levantó, les dividió la iglesia y usted se pregunta pero por qué y ese que dividió la iglesia era el que comía en la mesa del pastor, ese que dividió la iglesia es la persona que tenía alta confianza en ese ministerio, se pregunta y por qué, porque eso es parte aunque parezca horrible pero eso es parte de este caminar, de este caminar, no existe otra posibilidad, no hay otra cosa, yo conozco mujeres preciosas que aman al Señor con unos ministerios gigantes, pero esas mujeres cuando abren la boca y el poder de Dios se mueve, las acusan de brujas, las acusan de falsas profetas, las acusan de amas de siervas del diablo, las acusan de que andan en pecado, las acusan de rebeldes, de perversas, las acusan de todo, es parte de esto, papel y lápiz, la forma como Dios trabaja en la vida de una persona, no es sencilla, es muy violenta, porque lo primero que Dios hace es regenerar el hombre interior, el hombre interior, que en su momento tenía una gran comunión con el padre, pero que a raíz del pecado se perdió esa comunión, y al perderse esa comunión, entonces el hombre interior ahora empezó a ser dañado, oiga esto, la forma como Dios trabaja es tratando con nuestro espíritu, eso se le llama el hombre interior, tenemos que hacernos de la idea, el que tiene oídos para oír que oiga, tenemos que hacernos de la idea que existen poderosos dioses con de pequeña, poderosos dioses con minúscula en los ámbitos celestes, dioses caídos, poderes reales que atentan contra el plan redentor de Dios en la vida suya y en la vida mía, si usted no se hace de esa idea, usted va a seguir luchando con fulano, va a seguir luchando con la otra, va a seguir luchando con el hermanito, con la hermanita y usted o yo caminaremos amargados, caminaremos en una gran decepción y una gran desilusión y no alcanzaremos lo que el eterno planeó para nuestras vidas, miremos el principio, el principio cuál es, el principio es que lo que no se ve es real, es un poder pensante, actuante, inteligente, que no se ve a los ojos naturales, pero que tiene una incidencia, lo repito, lo que no se ve es real, es un poder pensante, actuante, inteligente, que no se ve a los ojos naturales, pero no deja de ser un poder aunque no se vea, por eso hablamos del evangelio del reino, no del evangelio de los hombres, no del evangelio de las buenas noticias, porque eso es parte de lo que no se ha dicho bien, ah es que el evangelio son buenas noticias, eso no es cierto, eso es falso, la biblia habla del evangelio del reino y el evangelio del reino son noticias acerca del reino de dios, acerca del reino de dios, lo que es buenas noticias es el evangelio, pero no el evangelio del reino, porque el evangelio del reino cuando llega a la vida de un hombre y una mujer empieza una metamorfosis y empieza lo que llaman un metamorfo lo que es un cambio de toda la estructura y eso es dificilísimo, a mi no me puede decir un solo hombre en esta tierra que ser quebrado por dios, que ser ministrado por dios, que ser formado por dios, que ser regenerado por dios es fácil, no señor, hay noches que no se duerme, hay días que tú sientes que ese es el último día de tu vida, y me gusta mucho un libro que tiene como título no me dejes hasta que sea perfecto, cuando dios te mete en el yunque y te golpea, cuando dios te hace pasar por las aguas, cuando dios te hace pasar por el horno, cuando dios te hace pasar por el foso de los leones, cuando dios te hace pasar por el escarnecimiento, donde alguna gente que tú creías que eran tus amigos, te dan la espalda, no te llaman, se apartan, no quieren saber más de ti, cuando usted se da cuenta que no fue el diablo el que planeó la noche oscura, sino que el que planeó la noche oscura fue dios, que quien te llevó al desierto no fue satanás, quien te llevó al desierto fue el mismo espíritu santo que llevó a jesús en el capítulo 4 de san mateo, es el mismo dios que prepara la noche oscura, es el mismo dios que te hace tener hambre, es el mismo dios que te hace sentir soledad, es el mismo dios que hace que sientas angustia, que te sientas sin fuerza, decaído, triste, eso pasó a los hombres de dios, hay varios relatos que hablan de profetas que ansiaron la muerte, cuantas veces oró Pablo y le dijo al señor, 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 quítame este aguijón que tengo, y cuál fue la respuesta de dios, bástate en mi gracia, bástate en mi gracia, bástate en mi gracia, sencillo, no, no es sencillo, es difícil, que es bástate en mi gracia, se lo diría de una de las traducciones que más me gusta, no te es suficiente mi gracia, no te alcanza los recursos de la gracia, claro que alcanzan, pero hay momentos en que usted siente que no le alcanzan, porque nosotros quisiéramos muchas veces que las respuestas llegaran ya y no llegan, quisiéramos muchas veces que esto ocurriera así, pero no ocurre, no ocurre, escuche esto, el evangelio completo tiene que ver con esto, la religión tradicional trata de esconder, la escritura establece que lo que se ve, oiga bien, la escritura establece que lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno, y la escritura establece que lo que se ve en este plano es más superficial que lo que nosotros entendemos y la superficialidad no puede sostener a espíritus superiores porque los espíritus superiores solamente se alimentan de las dimensiones eternas, el espíritu que atenta contra el plan de Dios según la biblia y según lo que los que estudian guerra espiritual se llaman bajos degradados por eso hay una película que hizo Michael Douglas y Sharon Stone hace años que se llamaba bajos instintos y la gente cuando hablaba de bajos instintos la gente relacionaba eso a cuestiones netamente sexuales no, 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 gente estaba más clara que cualquiera los bajos instintos los manifiestan espíritus degradados que un día estuvieron en posiciones de autoridad pero que hoy son los espíritus que atentan contra el conocimiento de lo eterno contra el conocimiento y el plan de Dios en la vida de un hombre o de una mujer que tiene los oídos abiertos ábralos más los cuales se creen que tuvieron vida en otras dimensiones hablando de los espíritus degradados o bajos instintos tuvieron parte en otras eternidades y no les quitaron el poder pero si les quitaron el cuerpo no les quitaron la tendencia al mal es más Dios mismo les permite ocupar cuerpos cuando uno estudia guerra espiritual se da cuenta que los principados no tienen permiso de poseer seres humanos ni de poseer animales los únicos espíritus que poseen seres humanos es lo que nosotros llamamos como espíritus inmundos también se les da el calificativo de demonios oiga eso a veces uno escucha gente que dice uy es que esa persona tenía un principado no hermanito usted no tiene idea a que sabe el café que hace Josué no 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 opine sobre cosas que no entiende es un problema por qué hay países donde la guerra espiritual se hace tan violenta por ejemplo nicaragua nicaragua acaban de prohibir y acaban de cerrar y acaban de clausurar como 1500 iglesias de diferentes denominaciones usted va a brasil y brasil tiene ciudades enteras entregadas al macumba entregadas al vudú entregadas a changó usted va a brasil y hay ciudades enteras donde la gente adora demonios usted va a ciudades en la argentina donde el culto al gauchito gil es impresionante usted ve millares de jóvenes metidos en una en algo que le llaman la ubanda de ahí se derivan algunas cosas como la quimbanda el culto a la santa muerte usted va a lugares como santiago del estero y allá hay cerros enteros donde se adora el diablo con todo usted camina en cualquier aeropuerto de méxico en cualquier aeropuerto de los más grandes y usted encuentra eh lugares donde se venden ropas con la con la con la calavera lo que tiene que ver con la santa muerte y usted va a muchos lugares en méxico y usted se da cuenta que el tema esotérico el tema de brujería el tema de hechicería eso es como pan caliente como pan caliente usted ve un montón de artistas que hacen cualquier estupidez pero el día que celebran el día de la virgen de guadalupe usted usted lo ve cantándole a la virgen o sea esa gente nunca en su vida respetó a esa pobre virgen esa gente no tiene respeto ni por ellos van a tener respeto por la por la por la por la por la por la guadalupita no 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 imposible imposible eso es así vaya california yo caminé las 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 calles en san francisco yo estuve en la calle castro yo sé lo que se mueve en california yo sé lo que se mueve en stockton yo sé lo que se mueve en san jose california yo vi lo que era una parada en la calle castro tres millones la lujuria más grande del mundo sodoma y gomorra no tienen nada que hacer a la par de esta gente por eso es que cuando usted se enfrenta a una guerra espiritual como la que se está dando en venezuela eso es muy eso es muy violento porque hay personas que defienden venezuela me decía alguien a mí es que en venezuela hay dos dos hay dos venezuelas está la venezuela de los ladrones está la venezuela de los testaferros está la venezuela de los que tienen mansiones en maturín y en algunos otros lugares que son muchos está la venezuela de los que tienen aviones privados está la venezuela de los que tienen cientos de millones de dólares en los bancos fuera de venezuela está la venezuela de los que van a los mejores restaurantes está la venezuela de los que compran las mejores marcas del mundo, está la Venezuela de los que manejan los autos más lujosos y está la Venezuela de los que tienen que ir al Seguro Social y no hay ni siquiera gasa, no hay anestesia, no hay un agua oxigenada, no hay alcohol, no hay algodón, no hay insumos, está la Venezuela que algunos dicen, no, pero es que esto es una bendición, no, 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 o sea, discúlpame, usted cree que alrededor de 10 millones de venezolanos que han salido de Venezuela salieron porque querían caminar por el Darien o porque querían irse para Brasil o porque querían irse para Perú, muchos de ellos han sido avergonzados, muchos de ellos han sido violados, han sido violadas las mujeres, muchos de ellos han sido heridos, han sido pisoteados, avergonzados, usted cree que querían irse para Europa, usted cree que querían irse para la Argentina, querían irse para Colombia, querían irse para Panamá, querían venirse aquí a Costa Rica, usted cree que querían irse para Ecuador, no, querían irse para Chile, no, usted cree que querían irse para República Dominicana, no señor, si Venezuela es un país hermoso, Venezuela es un país hermoso, de los más hermosos del mundo, y yo la anduve de un lado al otro, yo la anduve de un lado al otro, pero está la otra cara de la Venezuela donde usted llega a un hospital y hay basura por todo lado, las camas cayéndose, llenas de rumbre, no hay pastillas, no hay medicinas, esa es la otra cara, entonces si alguien se para y dice, no, pero es que aquí esto va cambiando, esto va mejorando, no, no, eso va mejorando para los que se están robando toda la plata, Venezuela está llena de gente del Medio Oriente, está llena, y esos árabes que llegan a Venezuela, les gusta casarse con una venezolana muy bonita, y como usted sabe que la necesidad tiene que haber el perro, decía mi abuela, al final le dan dos hijos o tres hijos, y si la mujer no aguanta, la mujer se queda asignada, porque a ellos les es fácil comprar un juez, les es fácil comprar un fiscal, les es fácil el abogado, y la mujer que tenía ahora una casa, ahora no tiene nada, esa es la historia de cientos de venezolanas, Venezuela está lleno de chinos, Venezuela tiene cualquier cantidad de cubanos metidos ahí adentro, a mí el que me diga que los médicos cubanos son los mejores del mundo, usted en su vida, usted en su vida supo, por favor, la medicina cubana es la peor medicina del mundo, que ellos tienen un hospitalito allá en Cuba, donde atienden a los ricos y atienden a la gente, y ahí tienen especialistas que son, que se han dicho, o valga la redundancia, se han especializado en operaciones de ojos, en operaciones de diferentes cosas, sí, pero eso es lo que le venden al mundo, pero vaya a los hospitales, yo fui a los hospitales, yo fui a cinco hospitales de los más grandes en Cuba, le iban a hacer un ultrasonido a una persona, y era un aparato de hacía 30 años atrás, y la gran mentira del gobierno cubano es que Estados Unidos les tiene un bloqueo, no, Estados Unidos no le tiene ningún bloqueo a Cuba, Estados Unidos le tiene un bloqueo a los políticos corruptos cubanos, a Cuba no le tiene ningún bloqueo, porque si le tuviera un bloqueo, sigue entrando la pasta colgate, siguen vendiendo Coca-Cola, siguen vendiendo los pañales, siguen vendiendo cualquier cantidad de productos de los Estados Unidos, no hay tal bloqueo, no hay tal cosa, no existe, eso es parte de las tonteras que la gente ignorante se traga, cuando usted baja en el aeropuerto en La Habana, ahí hay un rótulo así gigante, donde hay un lazo, ese es un lazo como quien dice que le tiene Norteamérica, Norteamérica a Cuba, eso es mentira, no les tienen ningún lazo, eso es una mentira, total, continúo con esto, papel y lápiz, los espíritus que atentan contra el plan de Dios, se llaman bajos, degradados, los cuales se cree que tuvieron vida, yo repito esto, se cree que tuvieron vida en otras eternidades, y no les quitaron el poder, pero si el cuerpo, yo pregunto, ¿por qué hay espíritus inmundos, que anhelan tanto poseer a una persona? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No será que ya tuvieron cuerpo en otro tiempo? ¿No será que ya tuvieron un domicilio, por eso ellos anhelan tanto? ¿Por qué los demonios que estaban en el endemoniado gadareno, anhelaban que le dieran permiso, por lo menos de entrar a unos cerdos? ¿Por qué? ¿No será que los lugares secos, no será que los lugares sin reposo, no será que los lugares, estos lugares que son áridos, no será que son lugares de tormento para ellos? ¿Escuchas? De tormento para ellos, por eso le dije, busqué papel y lápiz, estamos en ochocientas y pico de personas, oiga lo que dice esto, esto me parece impresantísimo, porque a estos espíritus, no se les quitó la tendencia al mal, no se les quitó la tendencia, a querer abortar el plan eterno, en la vida de un hombre o de una mujer, esto, esto es Biblia, el que tiene oídos para oír que oiga, yo pregunto, ¿cómo puede existir un demonio, de lujuria? ¿Cómo? ¿Cómo puede existir un espíritu inmundo de adulterio, para tratar ese tipo de pecados, o de obras de la carne? ¿Cómo puede existir un espíritu inmundo de robo, de hurto? ¿Cómo puede existir un espíritu que tiene tendencias a la hechicería, a la brujería, a este tipo de artes mágicas? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo conozco mujeres, que han sido liberadas del lesbianismo, yo las he visto, no una, he visto cientos, que han sido liberadas del lesbianismo, he visto muchachos, que han sido liberados del homosexualismo, y cuando son libres, es como si los ojos se les abrieron, y ellos se quedan mirando y dicen, ¿qué me pasó? ¿Qué es esto? Yo he tenido que quitarme la chaqueta, y ponérsela a una mujer, que vendía su cuerpo, yo sé que hay mujeres que venden su cuerpo, porque son sinvergüenza, porque le gusta comer carroña, porque le gusta la estupidez, todo ese montón de mujeres que usted ve en el Instagram, que ponen fotos en diferentes lugares, en diferentes ciudades, y todo el tiempo usted las ve solas, eso es mentira, esas mujercitas no les alcanza ni para tomarse un fresco, esas mujercitas andan con alguien por ahí prostituyéndose, y entonces se consiguieron algún viejo bruto, que anda buscando un cuerpito, y entonces en base a esa estupidez, obviamente por eso funciona eso así, y usted la ve que nunca sacan una foto con el novio, con el marido, porque obviamente andan con alguien con quien no pueden exhibirse, pero estoy hablando de prostitutas, mujeres que han caído en esto, y quieren ser libres, yo he visto a muchas, que cuando son libres, empiezan a ver la ropa que andan semidesnudas, y empiezan a llorar, que me paso señor, y conozco mujeres, conozco mujeres, oiga bien, conozco mujeres, si, tiene razón en parte, pero, pero es que, Asmodeo es un, es un espíritu, que tiene debajo de él, como unos 300 deidades, 300 deidades, pero si usted se va a la Biblia, Asmodeo, no, no, no le es permitido, poseer a una persona, porque Asmodeo es un príncipe, pero hay espíritus inmundos, que están debajo de Asmodeo, que ellos si operan, en poseer seres humanos, poseer seres humanos, esto me parece interesantísimo, yo he visto muchachos, que eran homosexuales, tenían pareja, tenían todo, y yo los he visto, cuando han sido libres, lo primero que hacen es, renuncian a esa relación, que tenían, mira disculpa, yo me encontré con Jesús, yo no puedo seguir en esto, y se acabó, y sé de hombres y de mujeres, que nunca jamás volvieron a esa vida, jamás volvieron a esa vida, oiga que fuerte es esto, y según, lo que yo entiendo, en guerra espiritual, a estos espíritus, se les permite, se les permite, seguir pecando, para seguir, acrecentando, la cuota de pena, acuérdese, que la lucha, es espiritual, por eso hay religiones, con evidencia, de poderes, demasiado grandes, yo estuve en la India, no sé cuántas veces, he estado en la India, quizás, quizás unas 10 veces, y en la India, hay brujos, obviamente no le llaman brujos, pero hay gente en la India, que levantan paralíticos, hay gente en la India, que mueven un mundo espiritual, que usted dice, guau, esto está fuerte, fortísimo, es más, yo he visto movimientos, en reuniones en la India, que se parecen mucho, a unos cultos, pentecostales, que es como cuestionado, todo eso, a mí me preocupan, esas, esos, esos movimientos, que la gente sale corriendo, como loca, como que no tiene, como que, como que algo, se apoderó de ellos, y salen corriendo, como loco, el predicador corre, da vuelta por allá, y vuelve, y se trepa a la tarima, a mí, ese tipo de mover, es porque yo he visto eso, y lo vi en Haití, donde la gente entra en trance, lo vi en la India, también, lo he visto en la Sierra Leona, lo he visto en cultos, en Brasil, lo he visto en reuniones raras, y no es Dios, son demonios, y la iglesia, tendrá que detenerse, en algún momento, déle compartir, que estamos pegando, las mil personas, por favor, mire lo que dice Gálatas, capítulo 4, Gálatas capítulo 4, se lo leo, Gálatas 4, verso 1, al verso 8, oiga que fuerte es esto, dice el verso 5, para que redimiese, a los que están bajo la ley, a fin de que recibiesen, de que recibiesemos, la adopción, de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, en el espíritu de su hijo, el cual clamaba padre, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio, de Jesús, ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías, a los que por naturaleza, no son dioses, uff, que estás diciendo, más ahora, verso 9, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, como es que os volveis de nuevo, a los débiles, y pobres rudimentos, a los cuales, os queréis, volver, a esclavizar, esto está, demasiado, con demasiado, con demasiado, en lo que dice la escritura, dice que James y Jambres, eran hijos, eran hijos, de un hombre de Dios, y si que ofrecieron, fuego extraño, que era fuego extraño, cuando uno se detiene, a examinar, que era fuego extraño, era que literalmente, estos muchachos, que tenían una herencia, de Dios, estos eran hijos, de un hombre, ungido, oiga, que fuerte es esto, aquí está la vida, de Aarón, aquí está la vida, de Moisés, aquí está la vida, del sacerdote, de Dios Aarón, y aquí está, la vida, del hombre, más ungido, que conoció, la tierra de Egipto, llamado Moisés, y James y Jambres, ofrecieron, fuego extraño, era, ocultismo, era, ocultismo, gente, sobre los cuales, un día, reposó la mano, de Dios, tenían, conocimiento, de ocultismo, gente, que un día, escuchó, la voz del Altísimo, gente, que un día, vio el monte, Sinaí, echando humo, gente, que vio, el mar, gente, que vio, la nube, gente, que vio, el fuego, gente, que vio, las codornices, gente, que vio, la roca, tirando agua, gente, que vio, la mano de Dios, estaban, ofreciendo, fuego, extraño, literalmente, ocultismo, ocultismo, como estos muchachos, sabe que dice la cantera, que me deja con la boca abierta, sabe que dice la cantera, la cantera dice, que cuando tú, bueno, la cantera lo dice, pero se lo voy a explicar, como le explica un rabino, ellos dicen, que cuando tú le permites a Dios enseñarte, entonces, literalmente, los demonios, serán los que te enseñen a ti, ¿qué le parece? ¿qué le parece? le voy a enseñar algo, que normalmente no enseño, normalmente no enseño estas cosas, esta Biblia, es del 1500, esta Biblia, esta Biblia, es escrita en inglés, esta Biblia, hubo que restaurarla, pesa muchísimo esta Biblia, esta Biblia, vean, esto es, viejísimo, pero viejísimo, esta Biblia, ¿por qué digo esto? porque si uno no le permite a Dios, que lo enseñe, entonces, habrán maestros, en el mundo espiritual, que te enseñen, que te enseñen, ¿quién le enseñó a James y a Jambres, a ofrecer, fuego, extraño? ¿quién? pregunto yo, ¿quién? este es una Biblia, es una Biblia, es una Biblia como, es católica, si es una Biblia, eh, vulgata, es que bravo es esto, si es una Biblia católica, tiene diccionario católico, claro, es una cosa, tuvo una colección muy grande, una cosa terrible, esto hay que, tratarla con mucho cuidado, porque las hojas, se pueden, se pueden dañar, tú no, no se puede tratar como, inclusive, es interesante, pero, Jesús no aparece en una cruz, aparece en un madero, se ve como era, el sistema de aquellos tiempos, es una cosa, es una cosa, violentísima, como eran los atuendos, como eran, las vestimentas, como eran las últimas horas, de Jesús en el madero, una cosa, de otro, de otro mundo, esto es, demasiado, con demasiado, ve, demasiado, la Biblia es, oro puro, hoy, me pregunto yo, quien le enseñó, a James y a Jambres, a ofrecer fuego extraño, quien, 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 quienes le dieron lecciones, como ellos, que aparentemente, estaban muy cerca, de, de hombres, de Dios, de calibre, tan alto, como Moisés, como Aarón, como aprendieron ellos, a ofrecer fuego extraño, como, y así como esta Biblia, yo tengo un montón de Biblia, así, yo amo ese tipo de cosas, quien, quiere decir, que cuando uno va a la India, y uno ve, a uno de estos tipos, que mueve el mundo espiritual, y levanta un paralítico, uno se pregunta, y dice, es real, claro, los milagros de este lado, y del otro lado, son reales, la pregunta es, quien los mueve, la pregunta es, de cual simiente vienen, vienen de la simiente de la mujer, de donde viene Jesús, o vienen de la simiente de la serpiente, de donde vienen, de donde vienen, como, como se puede mirar esto, y a mí este tipo de cosas, me dejan realmente, pensativo, mire lo que Pablo decía, porque Pablo, decía, que él golpeaba, su cuerpo, sin embargo, porque Pablo decía, que él golpeaba su cuerpo, y porque hay religiones, que le enseñan a la gente, a golpearse el cuerpo, a qué se refería Pablo, y a qué mala interpretación, tiene esta otra gente, porque hay personas, que entienden algo, de la palabra correctamente, y otros, que lo entienden torcido, porque hay hombres, que no entienden, lo que la escritura dice, y más bien, son llevados, por doctrinas de demonios, doctrinas de demonios, y no de Dios, porque hay hombres y mujeres, hablando en el nombre de Dios, y lo que están ministrando, es fuego extraño, lo que están ministrando, son espíritus inmundos, quisiera hacer un alto, en el camino aquí, casi nunca lo hago, pero, ajá, completamente, cumbalismo, así se llama, bueno, cumbalismo, es una, es una de las ramas, hoy quisiera, levantar mis manos, y bendecirles, levanto mis manos, y oro, y es mi oración, que Dios abra los ojos, del entendimiento, que Dios abra, sus corazones, que Dios abra sus vidas, que Dios no los dejes, caer en el error, que Dios no los dejes, caer en la desgracia, ni en la ignominia, que Dios no los dejes, caer en la miseria, en la vergüenza espiritual, que no, sean atrapados, por espíritus de error, y que la mano de Dios, esté sobre sus vidas, en el nombre glorioso, de Jesús, mira hermanos, si usted está de paseo, en Costa Rica, por ahí me di cuenta, que la hermana Monín, anda por Costa Rica, su esposo, y algunas otras personas, y tenemos unas ganas, de verlos a ellos, una gana, pero una gana gigante, de verlos, aleluya, si usted quiere congregarse, el día de mañana, arrancamos un servicio, a las 10 de la mañana, 10 en punto de la mañana, estamos arrancando, aquí en Escazú, hacemos el culto, estamos, hermano, el día 28 de diciembre, estamos orando a Dios, porque estamos orando, por dos personas, o traemos, a, Danilo Montero, Danilo Montero, o traemos a Marcos Brunet, para el día 28 de diciembre, que tendremos un cultazo poderoso, van a venir pastores, de diferentes lugares, van a venir pastores, van a venir buses, llenos de gente, va a ser un tiempo de Dios, tremendo, los muchachos de allá, de Sardinal, van a ministrar ese día a ellos, y también el primero de enero, lo haremos en Sardinal, eso va a estar, poderosísimo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy quiero invitarles a que, aparte una ofrenda, hermano, hemos adquirido un compromiso, este tema de la alimentación, ha crecido en el último mes, como usted no tiene idea, pero muchísimo, hoy quiero invitarlo, a que ofrende, tenemos cuenta, ahí en Venezuela, tenemos cuenta en Perú, si usted no sabe, la cuenta del Perú, y alguien dice, es que alguien, me mandó una invitación, y es usted, no, no, yo no le mando invitación a nadie, ministerios unidos, no le manda, invitación a nadie, parece que viene, como una tormenta, como que va a llover, oiga bien eso, no caiga en el error, tenemos cuenta en Estados Unidos, tenemos Cell, tenemos Paypal, también tenemos lo que es, Western Union, tenemos, RIA, aquí en Costa Rica, tenemos un número telefónico, que es el mío, que está ligado a una cuenta, y funciona con un SIMP móvil, 8919-5923, 8919-5923, tenemos cuenta en Panamá, tenemos cuenta en Colombia, tenemos cuenta en Perú, en Ecuador, en Argentina, en Paraguay, 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 tenemos cuenta en México, México, tenemos cuenta en Honduras, cuenta en Nicaragua, cuenta en El Salvador, quiero ver a esos hermanos salvadoreños, ofrendando en el nombre de Jesús, nosotros no nos dejamos la plata, nosotros le damos de comer al necesitado, hoy quiero invitarlo a que nos apoye, ofrendando, yo soy el primero que ofrenda en esto, yo soy el primero que pongo mis ofrendas, yo he renunciado a autos, he renunciado a dineros, he renunciado a herencia, he renunciado a ofrendas gigantes, que me han dado, para dar de comer al necesitado, para dar de comer al necesitado, nos vemos mañana, a las 10 de la mañana, hora de Centroamérica, Centroamérica, mire el país, si usted vive en Venezuela, son las 12 del mediodía, mañana, tiene como una tormenta, de esas tormentas, sabrosas, la cuenta de Venezuela, cuál es, escríbeme a mi celular, como me escribe, más 506, más 506, 89195923, hermana mira, ponga por ahí el número de teléfono mío, para que la gente lo vea, más 506, 89195923, y ustedes están invitados, a venir el día 28, hacer un culto, así, toda la tarde, va a estar, poderosísimo esto, los amo, los bendigo, y los espero mañana, los que viven aquí, que están de paso, en Costa Rica, venga al culto, mañana, que sea un día, glorioso, bendiciones, abrazos grandes, soy el pastor, Rafael Ramírez, comenzamos a las 5, y son las 6 de la tarde, con 8 minutos, una hora, y 8 minutos de transmisión, nos vemos mañana, bendiciones, amén.